8 nosocomios de la provincia de Entre Ríos en las próximas semanas podrán realizar test de consumo de drogas a las personas que acudan a la guardia por caso de accidentes viales o por cuadros de intoxicación. La medida se pondrá en marcha luego de la firma del convenio entre la Secretaría Provincial de Lucha contra las Adicciones y el Ministerio de Salud y alcanzará los centros hospitalarios más importantes de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, La Paz, Victoria, Chajarí y Villahuay. Los aparatos que se emplearán son los mismos que se usan en los controles de automovilistas, en 37 municipios centrarrianos, en puntos camineros de la policía y en los puestos móviles. Los hospitales contarán con 2.000 dispositivos. En caso de detectarse consumo, los conductores deben llamar a un tercero para que continúe manejando, previa realización también del control de alcoholemia y de droga. Se trata de una campaña educativa, preventiva y no punitoria. Gracias por ver el video.